Sergio Lagos ha estado de Saltamontes, de la calle a la feria y ahora ahí está, en el centro comercial de la capital. ¿Qué tal Sergio? ¿Cómo estás? ¿Mucha gente? Muy bien, Amaro. Mira, acabo de entender varias cosas. Primero vamos a ir recorriendo, estamos en el Costanera Center. En un día normal, en este lugar hay aproximadamente 100.000 personas. Ayer se registraron unos 50.000, pero hay un aforo máximo de 11.000 personas. Y en este minuto, según lo que nos cuentan, hay 4.000 personas. Es claro, estamos recién saliendo de la cuarentena en Providencia y se nota que la gente se lo ha tomado con bastante más calma, lo que es muy recomendable. Ahora, colas como estas se ven por todos lados. En las entradas a los supermercados, en las tiendas de vestir. Y aquí nos encontramos con algunas personas que están haciendo el aguante en la cola. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. ¿Cuál es tu nombre? Felipe. Felipe, te vi bien comprando ropa. ¿En qué vas a comprar? Nada, vengo a comprar porque a mi hijo le falta ropita. Ah, perfecto. ¿Por qué ya tiene? Tiene 5 años y desde que estamos en la pandemia no he podido comprarla. Entonces ahora que se abrió, vengo por unos buzos. Oye, el tema de los aforos, de las colas, ¿cómo lo ves? No, yo encuentro que está bien, se han manejado bien. ¿Lo ves bien? Sí, todo bien. Porque es natural, ¿no? Intentar mantener ciertas distancias, ciertos resguardos. Sí, sí, bueno, así está bien. Han hecho bien el trabajo. Tonka no creyó que solo vienes a comprarle ropa a tu hijo. ¿Alguna cosita para ti? No, solamente a mis hijos porque, bueno, tengo dos y necesitan como para un bus o zapatillas que no les he podido comprar durante esta mañana. Adelante a su tienda, amigo mío. Bueno, es así, estamos recorriendo. Por ejemplo, la fila del supermercado que se encuentra acá estaba bastante larga. Es una, siquiera la podemos ir a ver, se encuentra allá abajo. Hagamos una cosa, Sergio. Tiene que, mira, acá hay otra. Mira, 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 mira. Venga, venga, venga. Aquí es para que ustedes vean más o menos cómo se mueve la cosa. Aquí estamos, ¿viste? De a poco. Ok, luego les voy a explicar entonces cómo funciona el tema de los aforos aquí en el Costanera Center. Entiendo que ustedes se están yendo a un corte comercial. Les mando un abrazo. Ya nos vemos dentro de algún rato aquí en Bienvenidos. No, y nos vemos con más la cola del supermercado que dejó comprometida. Rápido, la pausa y estamos de regreso con más bienvenidos. Está en el Costanera Center a mano. Así es, ahí vemos a nuestro compañero en el Costanera Center. Querido Sergio, la verdad es que, a ver, el 9 de mayo se viene el Día de la Madre. Los malls más grandes de la capital están abiertos. 12% de positividad en la región metropolitana y además las UCIs a un 95%. No más evidencia, su señoría. Sergio. Sí, afortunadamente Amaro, en esta oportunidad aquí en el mall hay un aforo de un 40% de la capacidad total de este lugar. Conocemos bien las multitudes que llegan hasta este gran centro comercial. Pero hoy día, como lo constatamos, sí, hay gente, pero no tanta. Repito, 40%. Lo que han intentado establecer es una persona cada 10 metros. Y por ejemplo, para la entrada a este supermercado, que pueden entrar solo 600 personas, hay tres filas, hay tres filas que van haciendo, bueno, las distancias permitidas, mantienen ahí una cantidad de ocupación y estamos aquí con algunos de los usuarios. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuál es tu nombre? Jorge. Jorge, cuéntame. ¿Mucho rato esperando para poder ingresar a tu supermercado? No, como 15 minutos yo. Ah, ya, 15 minutos. Igual es un tiempo. Sí. ¿Calculaste esto? ¿Sabías que ibas a tener que tomarte tu tiempo para poder comprar? Sí, sí. Sabía que había que esperar un tiempo, así que... ¿Te parece bien? Sí, o sea, es lo normal, hay que cumplir solamente. Hay que intentar prevenir esta situación. Como les decía, son tres filas, aquí hay algunos amigos. ¿Cómo le va? Bien, aquí estamos. Cuéntame, mi viejo, ¿cuánto rato en la fila? ¿Le parece bien que existan aforos? Sí, está allá, como un cuarto, 15 minutos más. ¿Tu nombre? Francisco. Francisco, un gusto Francisco. Ahí lo vemos. Bueno, para que se vayan dando cuenta. La sensación es aquella. Supuestamente, hasta el momento, los aforos han sido bastante efectivos. Y quiero comentarles algo importante. Porque en la hora peak habitual de este mall, el Costanera Center, es a la hora de almuerzo. La recomendación es que no venga a esa hora. Si usted puede evitarla, para que no se encuentre con este escenario. Largas filas para poder ingresar, por ejemplo, al supermercado. ¿Me comentas algo, Tonka? No, estábamos como cuchichando con Marquito acá en la cámara. Me dice, ¿me piden permiso? Y yo le decía, no, deberían pedirte permiso porque no hay cuarentena. Ahora, si tú vienes de una comuna que está en cuarentena, te tendría que fiscalizar cualquier persona en el movimiento. ¿O no, Marquito? Estábamos conversando acá entre el mes. Me hace así con el dedo. Sergio, la agotemos y continuamos contigo en esa imagen en vivo y en directo. Uy, media fila, sí. Aquí estamos, como les comentaba, claro, es larga la fila y las personas que quieran venir, por ejemplo, al supermercado a comprar ropa, van a tener que enfrentarse en este escenario. Ahora, afortunadamente, repito, el aforo hasta el minuto está bastante controlado. La fila va a... A ver, preguntémosle a esta familia, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Cuál es tu nombre? Jordan López. Jordan, cuéntame, ¿mucho rato para poder ingresar al supermercado? No, llegamos recién. Entonces avanza la cosa. Ustedes saben que hay que evitar y mantener las distancias sociales, siempre prevenir. Sí, sí lo sabemos. Ok. Bueno, que les vaya muy bien, ¿eh? Oye, Sergio. Bueno, es así, esa es la historia, ya lo están viendo. Te escucho, Maro. Sí, no, una pregunta, porque te toman la temperatura y te dan alcohol gel, me imagino, al ingresar al mall. ¿Lo hacen después en cada una de las tiendas? Cuéntame. Sí, es así, tal cual como lo dices. Mira, entiendo que ha sido efectiva la comunicación hasta el minuto de intentar que la gente no venga tan en masa. Se calcula que en un día normal, como les comentaba hace algunos minutos, más de 100.000 personas vienen hasta este centro comercial. Hasta el minuto, ayer por lo pronto, las estadísticas hablaban de casi 50.000 y hoy día solo hay 4.000 hasta ahora aquí en el Costanera Center. Volvemos a repetir, si usted tiene algún trámite urgente de ir al supermercado, trate de evitar la hora de almuerzo que comienza dentro de los próximos minutos, porque es ahí donde se arman las mayores aglomeraciones. Por ahora, yo creo que me voy a comprar algunas cremitas para la cara, para mantenerme siempre fresco y jovial. Porque de verdad, hoy día te has movido por la capital, has estado en diferentes lugares. Mientras te movías desde la Florida y partiste después, pasaste por la feria y ahora estás ahí en el Costanera Center. Muchos automóviles, la locomoción colectiva se veía muy recargada o no? Sí, bueno, la sensación, Tonka, lo que a mí me va apareciendo es que finalmente el tema de las cuarentenas dista mucho a lo que vivimos el año pasado. A esta fecha del año pasado, nadie se movía. Hoy día las sensaciones de mayor relajo. Yo creo que por ahí está la conexión con el tema de las vacunas, el agotamiento, por supuesto, y la necesidad imperiosa de muchísimas personas de buscar la manera de enfrentar este difícil momento, conseguir dinero, mantener los trabajos. Es así, es algo que todo el mundo ha visto. Afortunadamente, repito, hoy podemos decir con cierto estado de, no de tranquilidad, pero acá no se ve que esté invadido de gente. Y entiendo que se están intentando mantener esos recuerdos. Así es, bueno, y hay que recordar que efectivamente, por un lado están las necesidades de los consumidores, también, verdad, las necesidades de los locatarios. Dicho eso, a mí en lo personal, por lo menos lo que me preocupa es, se viene el día de la madre, es el 9, y después, 7 días más tarde, 6, 7 días más tarde, se viene todo el proceso de las elecciones. ¿Se van a sostener los números? ¿No lo van a hacer? ¿Qué va a ocurrir? Esa es la gran incógnita. ¿Vamos a estar perpetuando esta situación? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Rita. ¿Rita? Sí. ¿Estás buscando un regalo? Ando buscando un regalo. ¿Y qué tipo de literatura te gustaría obsequiarle a quién? Es a una amiga, muy buena amiga, y le gusta mucho leer, y le gusta la biografía, la historia. Muy bien, fantástico. Es súper culta ella, además. Tú sabes que estamos recién entrando en fase 2 aquí en Providencia. ¿Qué te parece la cantidad de gente? ¿Cómo observas el movimiento? Triste. ¿Triste? Para mí es triste. Cuénteme. Porque yo vengo a comprar al supermercado, me encuentro con mucha gente que creo que viene gente que las veo sacándose fotos, vienen más de paseo. Yo entiendo que necesitamos distraernos un poco, pero tenemos que seguir las medidas para cuidarnos. Bueno, esa es la recomendación entonces. Sí, sí. Mantener ciertos protocolos y cuidado. Sí, sí. Podemos pasear a los parques, tenemos tantos de pasear. Te voy a recomendar un libro, la autobiografía de Miles Davis. Es uno de los mejores libros que yo leído. Muchísimas gracias. Perfecto. Que estés bien. Que te vaya súper bien. Muy gentil, muy amable. Te felicito por tu programa y tu respuesta con la Pamela. No te abrazo ni te beso, solo porque no puedo. Pero todo mi apoyo. Gracias. Bueno amigos, seguimos acá. Yo ya les dije, me voy a comprar unas cremitas. Sí, no, es que nos amamos, nos amamos. Voy a ver si encuentro esa cremita para las oligas. Vale, Sergio, te mando un abrazo. Y nos encontramos luego, amigo mío. Signo de los tiempos. Gracias, querido Sergio.